¿Qué efecto tan poderoso ocurre en nosotros? Bueno, vamos entonces a disponernos a hacer Shema. Agadda Shema es un ejercicio espiritual que nos permite a nuestras almas y espíritus florecer, crecer, robustecerse. Entonces, vamos a empezar, no sin antes mandar la Torah señal arriba para decirle de eterna en qué creemos, ¿ok? Escucha, oh Israel, Yahweh Nuestro Elohim, 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 Yahweh Nuestro Elohim. Y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, las hablarás a tus hijos, hablarás de ellas, estando en casa, o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás a tu mano, las pondrás como frontal entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa. Y en las puertas de tus ciudades. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Toda la gloria y toda la alabanza sea para Él. Amén. Sí, 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 también. Fíjense que cambió la fuerza espiritual del lugar después de la alabanza, ¿no? Qué bueno. Si alguien venía frijido, se sanó. Si alguien venía débil, se fortalece. Si alguien viene desvelado, se curó de la crudo. de la falta de sueño que nos ha hecho el proceso si, no lo veo no lo veo bueno al menos debería la risita, miren este al menos yo quedé temblando, miren familia Edom ya sabes quien es Edom quien destruir esa representación que tú haces del Eterno porque si no lo sabías tú eres un representante de él y a la vez eres un representante del rey entonces eso tiene un peso no crean que es así nada más un atributo teórico o que es así no, no, no realmente es un atributo espiritual del alma y de la conducta que lleva un gran peso y es una gran responsabilidad en nuestras vidas y cuál es la mejor forma de o la evidencia de que tú representas al reino al reino de Elohim y que tú representas a Elohim mismo y agrego y que representas a Yeshua en tu vida la forma más visible y más simple es tu testimonio de vida el testimonio que tú tienes habla de a quién y qué es lo que estás representando entonces acá dice que hemos hablado del testimonio de vida que también es el fruto de esos actos de poner en acción la voluntad del eterno en tu vida si entonces la manera en la que vives el estilo de vida que tienes cómo te comportas en lo cotidiano y desde luego las consecuencias que tienes al día de hoy de ese estilo de vida habla de a quién y qué estás representando recuerda que en el momento en que tú viniste a los pies de Yeshua y te convertiste en seguidor de él dejas de ser miembro del sistema de este mundo que es un sistema faraónico esclavizador y engañador y entras al sistema del reino de Elohim entonces bueno pues tenemos que tener distintivos en nosotros al ser representantes cuando tú vas a un congreso y el congreso te cuesta pues te van a dar un librito te van a dar folletos y te van a dar un gafé con el que vas a entrar ese es tu distintivo y ese distintivo dice que tú eres miembro de ese de ese congreso al que vas bueno eso es muy simple pero de la misma manera cuando ingresas al reino y permaneces en el reino también debes de tener distintivos que te hacen y que son visibles y te hacen diferentes al mundo si bien estamos en este mundo no somos de este mundo alienígenas más o menos depende del concepto pero no somos de este mundo definitivo entonces a ver si venimos al reino nos hicieron el favor de recibirnos en el reino pues no podemos entrar al reino quebrando las leyes del reino no o sea no podemos hacer eso sería sería muy irresponsable de nuestra parte entonces que nos diferencia porque entonces estamos viviendo de una manera paralela a este mundo o sea hay una vida allá pero hay otra vida en ti y que si bien estás en el mismo lugar geográfico pero no te comportas y no compartes la cultura de este mundo ni la forma de ser ni el estándar que el mundo impone entonces por eso el mundo nos empieza a relegar nos empieza a marginar y nos empiezan a decir exagerados cuando te empiezan a decir que eres religioso sin serlo si porque se confunde el compromiso con ser religioso y lo religioso no es algo bueno cuando te empiezan a decir que qué moralista que te creces muy muy y que no sé qué más vas por buen camino porque mientras la gente anda afanada allá afuera tú tienes paz y tienes tranquilidad mientras allá afuera hay peligro tú vives tranquilo mientras afuera hay crisis a ti la crisis no te toca mientras afuera hay decepción de las autoridades a ti se te resbala y hay tantas cosas tantos beneficios de vivir en el reino paralelo a la forma y al estilo de este mundo que no deberíamos de desdeñar tales ventajas sino valorarlas e ir por ellas traerlas a nuestra vida materializarlas y para eso hay que trabajar entonces cuando empiezas a trabajar en eso empiezas a adquirir la voluntad del eterno en tus actos es cuando empiezas a distinguirte no sé si te ha tocado que vas al súper y vas y compras unas salchichas y empiezas a ver oiga señorita tiene cuerpo o sea se te queda viendo raro es que tiene cuerpo este no tendrá de puro pago no pues es que no ahí se quiere de esas o sea se enfada pues si quiere lleve de esas bueno ok porque todo el mundo come cuerpo pero nosotros no comemos cuerpo si porque porque somos y ahí empieza la diferencia entonces ahí empieza a haber un testimonio activo si mientras los viernes por la noche muchos jóvenes se están preparando para irse a la jarra a la pisteada a la carne asada al reventón al artisco nosotros estamos preparando las velas del shabat la mesa del shabat y mientras en muchos hogares hay oscuridad en los nuestros se encienden las velas del shabat wow eso es diferente ahí hay diferencia ya sé en cada aspecto de nuestras vidas entonces cuando empezamos a asimilar la voluntad de Dios en nosotros y a materializarla es decir sus mandamientos a forrarlos de carne a evocar la palabra hacer que la palabra tenga vida en nosotros es entonces cuando empezamos a formar un estilo de vida distinto y es cuando el estilo de vida viejo empieza a contender con el nuevo si uno nuevo que viene de arriba que es la cultura del cielo revelado y que empiezas a absorber poco a poco poco a poco primero lo conoces lo retienes y lo pones en acción y vas desplazando porque la idea es desplazar desplazar no aprender a retener y sumar al mugrero que ya traemos no es soltar el mugrero y adquirirlo nuevo pero cuando nosotros a ver atención atención cuando nosotros no soltamos la mugre y sobre la mugre metemos luz familia una de dos en el largo plazo la luz prevalece sobre las tinieblas que traes y decides soltar o en todo caso abortas abortas la misión de cambiar de transición y lo cual pues hablaría muy mal de un testimonio entonces una persona que pretende ser creyente que no hace lo que oye que no hace lo que aprende y no deja de hacer lo que está mal a esas personas son las que llamamos simuladores son los que simulan santidad son los que simulan una fe pero la realidad de sus vidas es otra y el simulador la simuladora puede aguantar un tiempo pero lleva el momento en que el conflicto entre lo que realmente es y lo que ha simulado ser sobreviene y se revienta la máscara que se ha adquirido y por lo tanto aflora nuevamente la persona que ha sido todo este tiempo bueno estas personas son las que ofrecen un mal testimonio a la vez una muy mala representación tanto del reino como del eterno a ver que hacemos al final del servicio ya para irnos que es lo que hacemos invocamos el nombre del oír sobre nosotros entonces invocar el nombre del oír no es que camines y caminen las cuatro letras contigo no son los atributos del eterno los que te empiecen a acompañar pero si de aquí me voy a la cantina con el nombre invocado y si me ve el pastor digo el pastor la opinión del pastor es lo que menos va a importar pero si alguien sabe que tú vas a la congre y saliendo de la congre vas y te atascas una caguama allá a la cantina que testimonio es ese doy un ejemplo pero tú ponte en el pecado que te tiene atado o con el que estás luchando o sea estamos haciendo una mala representación entonces ¿cuál es el testimonio? ¿cuál es el fruto de tu vida? entonces el tema de la simulación es muy serio porque no podemos escúchame bien no podemos presumir que haga una excelente representación del eterno que viva en su reino conforme a su reino y pues nomás saliendo de aquí me voy a la casa y me drogo veo pornografía cosas hago cosas que el eterno no aprueba no podemos jugar con eso porque es en verdad cuando se te invoca el nombre te acompaña el eterno va contigo el eterno y sobre ti está invocado su nombre entonces llevas una responsabilidad si va a ser transa si que si vas al super y vas a ver el cajón ahí y se lo ganas a la persona que estaba esperando al que salió se lo ganas y se lo mete lo has hecho nunca lo hagas nunca lo hagas porque es bien feo se siente bien feo si tienes estás esperando ahí dos tres minutos y luego llega otro y se mete es Angélica Angélica al pastor no familia no son cosas tan simples pero te tumban todo un trabajo que has hecho algo así dices tú ay pues por pasarme en alto no voy a mi testimonio no se daña así si se daña porque no estás representando a México pues o sea no eres un embajador mexicano eres el embajador del reino el embajador mexicano pues hace una representación limpia ante la ONU es la idea y de hecho son más pulcros y más dedicados que los embajadores en las naciones el embajador de la ONU representa a México estoicamente con una perfección inmaculada pero un embajador mexicano en Estados Unidos en Corea Brasil si no olvídense los ven en antro los ven en cantidad de cosas pero nosotros no entonces que testimonio de vida estás dando acuérdate testimonio de vida estilo de vida resultado de vivir como vives es igual a la representación que haces del eterno si tu resultado de vida tu fruto tu testimonio tu forma y estilo de vida está alineado a lo que el eterno dice que debe de ser ¿sabes qué? excelente diplomático excelente embajador y bueno ahí hay bendición sin embargo sin embargo etón ese espíritu destructor lo que pretende es que si tú vas a desarrollar testimonio y representación es lo mismo sinónimo no lo logres en el mejor de los casos que seas un excelente simulador y en el peor de los casos no permitirte y te usa a ti generalmente para que no desarrolles tú esa representación digna sin embargo si has desarrollado ya testimonio debes de cuidarlo y ampliarlo y profundizarlo con el paso el tiempo con el con el camino de tu vida el testimonio créemelo no es estático esto es dinámico y va creciendo y va creciendo y va invadiendo todas las áreas de tu vida así que el testimonio tu representación es fíjate yo lo que te voy a decir el resultado de la doctrina que tú tienes entendiendo bien que tienes testimonio ok no no que seamos simuladores si tienes un testimonio es porque estás haciendo las cosas en las que crees entonces venir de la esclavitud con una mente esclava y encontrarme con un proceso de libertad y que tengo que empezar a cambiar mi sistema de creencias entonces saco mis creencias caídas y pongo las creencias perfectas que vienen del eterno es ahí entonces eso ese conjunto de creencias son mi doctrina y la doctrina cuando es sana cuando es pura limpia vas a generar fruto abundante pero porque lo has creído y al creer esas palabras al creer las instrucciones al creer esa historia la pones en acción y empiezas a generar es decir tu representación diplomática tu testimonio es el resultado de esforzarte en poner por obra la voluntad del eterno en tu vida que tanto de la voluntad del eterno para ti haces es importante cuestionarnos con que alinco con que esfuerzo estás tú trabajando para implantar en tu vida la voluntad del eterno porque esa es la clave para fructificar adecuada y abundantemente de tal manera que todo lo que hagas te salga bien otra vez bien entonces hay cosas que no te salen bien y otras si te salen bien hay dislocación hay desconexión no estamos haciendo las cosas integralmente bien ok entonces te lo repito que testimonio tienes tú valórate tú sé tu propio juez cuál es tu testimonio de vida te has puesto valorarlo porque cuando empiezas a valorar acuérdate que yo siempre te invito a hacer un análisis de ti en todos los aspectos y donde encuentres grillitos mata nichos y tienes que hacerlo porque si no ellos te van a matar a ti y todo a tu alrededor se contamina el fruto tu representación tu testimonio son las señales visibles escríjame bien las señales visibles del Dios que tienes pregunto ¿Yeshúa usaba talí? sí ¿sí o no? sí ¿usaba el sitio? sí ¿por qué? porque cumplía mandamientos Yeshua nuestro salvador él cumplía mandamientos ¿sí? y él enseñó mandamientos esto está interesante entonces ¿qué tipo de testimonio dio Yeshua? en relación en relación al Dios que él tenía pues un Dios de orden un Dios de mandamientos un Dios todopoderoso un Dios amoroso un Dios liberador un Dios restaurador un Dios paciente pero también habló e hizo como el Padre justicia un Dios de justicia un Dios que si bien es misericordioso amoroso y amoroso también es justo y sus juicios son justos y verdaderos y él habló del reino como un sistema jurídico entonces él no podía llegar y decir a partir de hoy no hay calín nadie se ponga chichión nadie 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 obedezca a sus padres ¿dijo eso? no he venido a cumplir ni les pasen por la mente ni piensen siquiera que he venido a anular la Torah de mi Padre no he venido a cumplirla y primero primero pasarán los cielos y las montañas y toda la creación antes de que todo esto se cumpla fascinante o sea que primero se acaba esto antes de que esto deje de cumplirse ¿cómo ven? ¿por qué? porque esto es eterno esto es eterno y este es el instructivo que nos permite a nosotros vivir bien ser bendecidos acuérdate lo que te dije esto nos salva no pero te da los méritos para estar bien delante del creador y ser bendecido la salvación es por gracia pero la salvación te remite a los mandamientos para que vivas bien y seas bendecido y estés bien delante del creador por medio de la gracia escúchame bien por medio de la gracia tú tienes salvación perdón y vida eterna por tus actos serás juzgado entonces si tú tienes salvación tus actos deben de ser actos de justicia y de santidad la cual se aprende aquí no se aprende en ningún otro lado en ningún otro lado se aprende ¿cómo santificarte? es que yo me santifico en Yeshúa porque Él dijo que yo me santifico en Él pues sí pero ¿qué te dice Él? permanezcan en mi amor como yo he permanecido en el amor de mi Padre obedezcan mis mandamientos ahí es donde Él dice yo os santifico aquí no hay demagogia aquí no hay rollo aquí hay cosas precisas y para los que nos están oyendo y están creciendo pregúntenle a sus pastores pastor ¿cómo me santifico en Jesús? van a ver van a ver lo que les van a contestar nada ¿o qué les falta eso? ¿cómo? dale un aplauso al creador aplausos el testimonio de tu vida habla de quién es tu Dios el testimonio de tu vida habla de quién es tu Salvador hay un Salvador Judío y hay un Salvador Griego hay un Dios de los Hebreos y un Dios de los Cristianos o sea así lo hicieron ni modo entonces la reforma mesiánica lo que se pretende es arreglar este problema tan grave que hay porque si le hablas a un judío de Jehová ¿qué? Jehová ¿cómo se llama? Jehová ¿me explico? no pues y pues es el Dios de ustedes acuérdate mi Dios ¿se llama? ¿ya no? no se llama Jehová ¿no sacaste eso? acá es que aquí dicen mi Biblia eso no existe oye y fíjate quiero un arte del Salvador el Mesías que ya vino y se llama Jesús ¿Jesús? es mexicano ¿qué es latino? no porque yo espero el Mesías judío y en todo caso se llamaría Yeshua y el Mesías que yo espero es un Mesías que tiene mandamientos y enseña mandamientos y gobernará con vara de hierro y hará que todas las naciones se postren de rodillas para lavar al Creador porque el Mesías que esperamos Él nos va a llevar a nuestro Dios de regreso y el Mesías cristiano lleva la cristiandad hacia sí mismo es decir el cristianismo hace de Jesús el fin y la escritura habla de que el Mesías el Mashiach no es el fin es el medio para llegar al eterno Él mismo lo dijo así yo soy el camino nadie va al Padre si no es por mí entonces eso habla de que Él es el medio no el fin Él nunca se puso a sí mismo como el fin pero alguien lo deidificó alguien lo deidificó pero el Mesías esperado no es como lo están vendiendo entonces ya tenemos un testimonio medio raro tenemos gente que cree en Jesús pero no tiene mandamientos y vive en una vida desarraigada de la obediencia y esa doctrina ha llevado a que la iglesia del Mesías en todo el mundo ande hoja sorda nuda enferma y una sinuladera por todos lados y una vergüenza de líderes por todos lados porque no hay temor al eterno entonces ahí estoy preguntando entonces que testimonio tiene al día de hoy la iglesia a nivel global cuál es el testimonio que tiene si fuera buenísimo que no lo es los ateos ya quisieran venirse aquí con nosotros porque tenemos un estilo y una forma de vivir envidiable hay mucho creyente que no está en Koshem están en esclavitud esa es la realidad esclavos aún del pecado esclavos aún de la mentira esclavos aún de la desobediencia que clase de representación hace una persona así ah pero tengo a Cristo pues es muy importante que entendamos la voluntad del eterno la asimilemos y la pongamos en acción y se vea quién es el Dios que tienes el Dios de los hebreos quién es tu Dios el Dios de los hebreos quién es tu salvador el Mesías prometido pues va a buscar entonces se supone que debes de tener mandamientos tienes salvación vives en santidad personal desarrollándola vives al margen del mundo no te mezclas con el mundo no te asimilas con el mundo te distingues eres diferente pero si somos iguales y no hay mucha diferencia ahí afuera pues quién será tu Dios quién será tu salvador quién será tu Mesías incongruencias ¿no? qué incongruencia y la verdad no podemos andar por la vida diciendo que Yeshua es mi salvador y salimos de aquí y nos vamos a comportar como cualquier persona natural ya sea abiertamente o en lo oculto tenemos que luchar somos llamados a luchar contra la buena manera de vivir e iniciar esa transformación ¿por qué? ¿por qué el eterno reprueba una mala representación de nosotros? de ellos muy simple mira ¿por qué violamos el tercer mandamiento? ¿te acuerdas el tercer mandamiento? ¿cuál es? a ver no hay no inventen estoy en Torah y no se lo saben no a ver primer mandamiento tan tronado no se me hace que voy a suspender el tercer mandamiento no segundo tercero cuarto cuarto acuérdate quinto ya ya desestrésense andamos mal andamos mal andamos mal amarás a Dios ese es el el resumen de los primeros cuatro y amarás a tu prójimo como a ti mismo es el resumen de los otros seis la imperfección en el hombre está la imperfección y en el eterno la perfección si por eso es seis mandamientos enfocados en el hombre la carne y cuatro enfocados en nuestra relación con el eterno entonces en el primero y en el segundo alguien está incurriendo aquí en idolatría quiere decir no la tranquilo porque si no lo sabemos entonces quiere decir que hay grandes probabilidades de incurrir en el mandamiento en el fallo del mandamiento en la torre 7 por 9 ya ven 73 56 no 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 fuera vamos al tercer año de primaria otra vez fuera bueno no tomarás en mano el nombre de Yahweh y si el nombre está invocado sobre ti y haces el mal que estás haciendo escupiendo para arriba dale un aplauso al creador como es el eterno quería dar libertad a Israel porque era un compromiso que había adquirido él con Abraham le dijo Abraham tu descendencia estará esclavizada en Israel durará 400 años el proceso 400 pero al final los voy a liberar y los traeré a la tierra que te dije que sería tu generencia ok señor pues se va Abraham se va Isaac se va Yaco y pues hay un tremendo vacío ahí entre seamos fuertes y el inicio de Shemot y estas son las generaciones de Yaco que entraron a tierra de Mitzrayim en Gosher 70 personas entraron y empieza a nombrarnos las 12 tribus las cabezas de las 12 tribus Joseph y sus dos hijos y es cuando viene conflicto entre la envidia de los egipcios y la prosperidad del pueblo de Israel y dijeron los egipcios seamos astutos contra ellos Acuategipto es la esclavitud que se trata de imponer sobre mentes libres la esclavitud que trata de perpetuarse en la mente de los esclavos cuando hablemos de Mitzrayim estamos hablando de la esclavitud del pecado que contamina la mente que distorsiona la mente que contamina el cuerpo y contamina el alma y un contaminado entre todos lados y por lo tanto todo lo que está a tu alrededor se va a contaminar porque hay contaminación en tu persona y el Eterno dice bueno he escuchado el clamor de mi pueblo y los maltratos de los egipcios y sus capataces contra ellos y es cuando el Eterno desde arriba busca a la persona encargada que lo va a representar a ver otra vez el Eterno busca a la persona que lo va a representar idealmente ante faraó va a ser cualquier persona tiene que ser un salvado por la misericordia del Eterno que en este caso fue Moshe eso quiere decir Moshe salvado por las aguas Moshe y le dice y le dice la muerte que Moshe dice la Torah que él andaba cuidando fíjate lo curioso andaba cuidando las ovejas el rebaño de su suegra de su suegro pero dice la Torah que él se internó lejos en el desierto o sea que de Midian tierra de pastos tierra de aguas como quiere decir Midian o sea era una tierra fértil se fue al desierto con las ovejas ya te está cayendo la luz se fue al desierto se internó en el desierto lejos en el desierto con las ovejas de su suegro entonces yo te pregunto ¿qué hacen unas ovejas en el desierto? ¿por qué si ahí no hay nada? no hay nada ahí o sea ¿cómo? es el preludio de lo que vendría en el mediano plazo donde Moshe se internaría al desierto y sacaría las ovejas del pueblo de Israel y las metería y las llevaría frente al monte de Sion y ahí servirían al eterno era el preludio entonces se aparece la salsa se enciende la salsa y ve que la salsa fascinado no se quemaba porque el fuego venía de adentro ¿y cómo? y no se queda entonces iba a cambiar de ángulo ¡eh! quítate las andalias porque estás en terreno sagrado sí señor se quita las andalias y se postra impresionante el momento y ahora ven ven y te enviaré al faraón y saca a mi pueblo los hijos de Israel de Mitzvahim Moshe dijo a Elohim ¿quién soy yo para ir a faraón y para sacar a los hijos de Israel y de Mitzvahim? él le dijo fíjate lo que le responde no le responde es que tú eres mi enviado no le responde porque estaré contigo es decir tú me vas a representar nada más pero yo haré las cosas ¡oh! tú me representas pero yo haré las cosas si hacemos una buena representación el hacer de Elohim es pleno en nuestras vidas pero si andamos mal el eterno no hace ¿ya? o sea que si andamos mal el eterno no hace aunque le pidas porque estaré contigo y Moshe dijo a Elohim he aquí que cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga el Elohim de sus padres me ha enviado a ustedes y ellos pregunten ¿cuál es su nombre? ¿qué les diré? o sea a ver tú vienes representando al Dios de nuestros padres ¿quién es el Dios de nuestros padres? y yo les pregunto ¿por qué le preguntarían a Moshe? los ancianos de Israel tal pregunta o bueno si tú dices tú que te envió el Dios de nuestros padres que es el Dios de nosotros pero ¿quién es ese Dios? porque no conocemos su nombre aquí en Egipto pues está Ra esta ¿cómo se llama? a ver son nombres paganos no me lo sé muy bien está Ra está Anubis está pues todos bueno los que representan al Sol la Luna la Muerte etcétera entonces conocemos los nombres de los dioses egipcios porque hemos crecido con ellos y algunos de nosotros estamos involucrados con el culto a los dioses de ellos pero el Dios de nuestros ancestros ¿cómo se llama? ¿quién es? Elohim dijo Moshe yo seré el que seré Ejie Asher Ejie el nombre completo de Elohim es yo fui el que fui soy el que soy y seré el que seré ahí están los tres tiempos pasado presente futuro la eternidad ¿cómo se llama? por eso decimos el eterno entonces cuando sintetizamos Jod Hei Lod Hei eso quiere decir todo eso por eso es impronunciable su nombre entonces pues diles que yo seré el que seré dijo diles mi atributo en tiempo futuro diles mi nombre en tiempo futuro y dijo así dirás a los hijos de Israel yo seré me ha enviado a ustedes o sea que nada que yo soy me ha enviado como dicen los monjes malvados que traducen el mal no es yo soy realmente está escrito en la Torah como yo seré me ha enviado a ustedes y miren lo que dice el eterno Moshe yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar yo estaré contigo y yo te diré lo que vas a hablar es decir tú nada más pones la boca y tu presencia ¿sí? esa es la representación que Moshe haría del eterno ante Israel y ante Moshe y ante Faraón y a Faraón le dirían déjalo salir o viene la espada y la plaga déjalo salir y Israel hey el Dios de nuestros padres me ha enviado para liberarlos entonces dos misiones la misma persona ¿estamos? entonces el eterno le da mi instrucción le da representatividad y le da todo lo que él necesita incluyendo a su hermano Aarón para que sea él el que ama para que cumpla con su misión y haga una buena representación ¿quién soy yo ante Faraón para ir con él y darle una orden? ¿quién soy yo? hey tranquilo si tú te fijas el eterno no le respondió eres Moshe no no le dijo yo estaré contigo ocupo escucha bien ocupo que seas tú el que esté ahí para yo obrar lleva mis palabras a Faraón y llévale mis palabras a Israel vale a ver vamos a ver llega ante Faraón bueno primero ante los ancianos oiga ¿qué creen? me envió yo seré así así se llama así no pues está bien y ya se postra era como un código una clave que esperaban los levitas y cuando va ante Faraón le dice dice el eterno que nos deje salir y le responde Faraón ¿y quién es el eterno? para decirme a mí que suelta Israel y los envía el desierto o sea ¿quién es el eterno? interesante y aquí es donde empieza el conflicto ¿por qué Israel estaba tan interesado en saber quién enviaba a Moshe? porque querían ver el respaldo que él tenía si el respaldo era verdadero como para embarcarse y unirse a él a una confrontación contra Faraón que era muy poderosa o decirle que no el respaldo lo que esté detrás de ti y lo que esté contigo si no es sólido cuando quieras enfrentar desafíos cuando quieras resolver problemas te vas a caer y cuando la gente ve que te caes no creen en el testimonio que tú aparentemente das y por lo tanto tu fruto no es atractivo entonces no es el Dios que pregonamos entonces el ator ¿si me estás entendiendo o no? entonces a ver Moshe ¿quién te respalda? pues seré me ha enviado a seré de todo poderoso y lo dijo en tiempo futuro su nombre entonces quiere decir que se va a revelar con liberación para nosotros órale te seguimos vamos con Faraón vamos en cambio Faraón dice ¿y quién es eso? ignorando quién era el eterno y su poder ¿cómo es? representación te sustenta el eterno él es tu soporte él está contigo porque tú estás con él dale un aplauso a todos entonces familia a ver es Moshe el mensajero de hoy ¿verdad? y nosotros cuando emprendemos el viaje por nuestra libertad cuando hemos decidido nosotros hacer los cambios en nuestra vida que como pesan porque los cambios van desde bañarte todos los días fumigar tu casa hasta hacer chaval o sea los cambios son brutales hasta en la dieta se tiene que notar no comes puerquito no comes camarones no comes salmejita ni cayo de hacha se empieza a notar se empieza a notar y dar esos pasos pesa pesa porque son años años de lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y acuérdate que no podemos estancarnos no podemos quedarnos en la misma situación porque donde hay estancamiento hay polvo hay tierra y donde hay tierra hay telarañas y donde hay telarañas es porque hay arañas y donde hay arañas hay peligro tenemos que estar movilizando nos constantemente evolucionando y creciendo y quien se embarca en esa transición constante no dura tres días dura toda la vida toda la vida dura la transición porque nunca termina y es Yeshua el que terminará la obra del perfeccionamiento en nosotros pero si tú no te embarcas en la obra ¿cómo? ¿cómo? oye pues ¿cómo termino si ni empezaste? así nos va a decir oye pero ¿cómo te termino si ni empezaste? es que por gracia luz por gracia era la salvación pero tenías que trabajar en ti pues es que me enseñó el pastor eso ¿quién es tu pastor? no pues que el de allá cuello por estar enseñando mamá déjenme un aplauso al criado ya estamos en ese viaje ya estamos en ese proceso de transición ¿duele? ¿incomoda? ¿desagrada? ¿se sufre? pues es que eso es si fueran así pues todo el mundo lo hiciera pero no es nada cómodo de hecho es demasiado incómodo ¿cómo va a ser? si el eterno te respalda tu testimonio tu fruto de vida la gente lo ve lo aprecia lo valora y te cree y te cree que Dios está contigo porque si es lo contrario no te van a creer que el Dios Israel te acompaña y te respalda ¿por qué? porque el fruto es incongruente porque el fruto está desalineado porque no es lo que el eterno fructifica en aquel que se ha alineado a él no se respondió y dijo pero ellos no me creerán y tampoco escucharán mi voz porque dirán no se te ha aparecido el eterno no te preocupes ya te di las claves pero si no te creen les vas a dar tres señales ¿cuáles? porque ellos necesitan los de la mente esclava a ver los de mente esclava para creer necesitan ver eso no es el muná los que tienen una mente esclavizada necesitan constatar necesitan ver ellos no son por el muná ¿por qué? porque el muná es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es decir me siento y me espero y no me levanto hasta que lo vean o sea no necesito verlo yo tengo la certeza de que va a ocurrir y lo espero oigan el señor honra eso en cambio el esclavo de la mente el que está mal enseñado señales señales está bien porque a lo mejor de esos esclavos algunos son rescatables dale señales ¿qué señales les vas a dar? ah bueno cuando te pregunten y te demanden y no te crean bueno diles muy simple a ver traes un respaldo y dices que el Dios de nuestros padres te acompaña hasta ahí va más bien pero ese Dios es muy poderoso más que esta esclavitud en la que estamos si tú demuestras que ese Dios que dices tú te respalda puede ser cosas grandes te seguimos si no no ah bueno ok número uno señal número uno aquí está mi vara la conviertes en serpiente y luego la agarras por la cola y la vuelves a levantar ok y si no te creen les vas a dar una segunda señal metes tu mano aquí en el saquito y te la sacas llena de lepra y no la vuelves a meter y ya no va a aparecer la lepra zaraga y si ni aún así te creen si ni aún así te creen agarras tantita agua y la echas en la arena y se va a convertir en sangre y entonces te van a creer excelente maravilloso señales hay mucha gente que demanda señales hay mucha gente que podrá complacerse con lo con lo que tú dices con lo que tú pregonas y podrá complacerse y edificarse y darte un voto de confianza y posiblemente crea pero habrá dudas donde verdaderamente hay peso ponme atención es cuando las personas ven que la maldad no se enseñará de ti sino tú pisoteas la maldad y la tomas por tu mano que has tenido el dominio propio de tu carácter y de tu persona y de tu lengua y por lo tanto no eres tú mismo tu propio enemigo y finalmente ven que tu vida va prosperando cuando eras tierra cuando eras endeble y débil ellos te conocieron pero ahora en vida tú eres una persona que tiene vida en abundancia que por tu sangre corre vida por tu sangre por tus venas corre sangre viva y caliente vives y respiras y tienes esa vida son tres señales oye si eres una persona que se ha enseñoreado sobre la serpiente y sobre el pecado que tiene dominio propio y además vida en abundancia oye eso yo lo quiero dale un aplauso al creador entonces haría una buena representación Moshe hasta este punto del eterno definitivamente a ver hombre maduro contorá levita encargado esposo padre siervo del eterno obediente pues ahí está ahí está a todo dar y las señales pues se las dio o sea fíjate como son los paralelismos tan finos y tan delicados en la escritura que tienen que ser explicados ¿cómo andas? ¿has sometido a Satanás? ya nos enseñore el pecado de ti como lo hizo el pecado con es el terco en seguir pecando en seguir deteriorándose en seguir degradándose si eso ya no está en tu vida cuando hables del eterno cuando hables del Dios de Israel la gente te va a poner atención la gente te va a creer la gente te va a seguir y la gente va a empezar a evocar el poder de Dios en sus vidas porque te vieron a ti dale un aplauso por eso tienes que cuidar mucho lo que hablas como vives como accionas como piensas y más allá de cuidar transformarte para ser libre en pensamiento libre en sentimientos vigilante para que cuando venga algo que no está bien aquí adentro echarlo fuera aquí adentro echarlo fuera algún impulso por hacer el mal calmado tranquilo oigan eso fructifica y fructifica para bien machía machía él era así como Moshe fue la voz del eterno ante Israel para decirles serán liberados y fue la voz ante Faraón para decirle vas a liberar a mi pueblo te guste o no Yeshua es la voz de la libertad para todo aquel que ya está harto y cansado de vivir esclavo del pecado infértiles inmaduros oprimidos sin ilusiones sin ánimos sin fuerza sin esperanza sin planes sin objetivos y sin dirección Yeshua es la clave él es la clave porque porque él es un enviado él es un ungido él es el ungido del eterno el machía pues cuánta sencillez hay en sus expresiones que nos dejan saber que él es sólo el enviado de Elohim escucha Juan 7 16 Yeshua le respondió y dijo pon atención mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió ¿habló lo que le dio una gana? ¿habló lo que quiso? cada palabra fue fríamente calculada y estructurada arriba y usaron la boca de él para soltarla el que quiera ser la voluntad de Elohim conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta a lo que dicen los doctores de Dios nunca lo había escuchado así esas cosas vienen de arriba eso viene de arriba el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca ¿cuántos no dicen Dios me dijo acaso es para glorificar al eterno no es para glorificarse ellos hermana Dios me dijo que te dijera que le dijeras y ahí va el teléfono descompuesto Dios no me dijo cállese pero el que busca la gloria del que le envió este es verdadero yo pido tu atención para mandarla arriba nunca he pedido tu atención y me la regales jamás haría eso busco tu atención para enviarla arriba mi trabajo es dirigirte a Yeshua dirigirte al eterno y a su voluntad por eso a mi nunca me vas a ver y rodeándome de usted no hombre hasta gordos me caen a veces porque no hacen lo que el eterno pide otra entonces Yeshua les dijo otra vez otra vez como me envió el padre así también yo les envío aquí estamos viendo una transferencia de representación Yeshua representando a quien al eterno y nosotros representando a quien a Yeshua que representación de Yeshua estás haciendo te lo pregunto porque si tú representas a Yeshua también representas a Elohim y si hacemos una mala representación de Yeshua vamos a hacer una pésima representación del eterno y si no vivimos en santidad en pulcritud en orden en crecimiento en fructificación no estamos ni representando a Yeshua ni a Yahweh estamos representando a otro Dios a otro Salvador con otra doctrina con otro estilo de vida que no es el que está en la escritura y ahí está el problema el descalabro de la iglesia actual la iglesia moderna está descalabrada y parece ser que el descalabro es mayor día con día y la gente más alejada de Hashem como nos van a creer como la gente va a decir yo quiero ser como él yo quiero ser como ella no al contrario no son los no los cristianos son los peores ni te fíes porque no son ladrones son una rata son mentirosos son murmuradores son deberes que si familia en las oficinas de gobierno los que yo conocí como creyentes eran los más chismosos los más chismorreros los más problemáticos y huevones denle un aplauso al creador porque yo no he hablado escuché lo que dice porque yo no he hablado de mí mismo más el padre que me envió el padre perdón él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar su habla sujeta a lo que el eterno quiere que diga Juan 14 9 Yeshua les dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre como pues dices tú muéstranos al padre cuando Faraón vio a Moshe vieron a Moshe o vieron al padre ¿a quién representaba a Moshe? a Moshe y Yeshua que está diciendo el que me escucha a mí escucha al padre el que me ve a mí ve al padre el que me conoce a mí conoce al padre ¿por qué? ¿por qué dirá eso? ¿porque él es el padre? ¿o porque él representa al padre y hace lo que el padre quiere? porque él dijo las palabras que el padre le dio y porque él hizo lo que el padre le pidió que hiciera y por eso él representó al padre y por eso cuando tú lo oyes cuando tú lo lees cuando tú platicas con él platicas también con el padre que hermoso ¿verdad? por eso familia tenemos que entender que todos nosotros hacemos agencia del creador somos agentes de cambio somos agentes de redención somos agentes de reestructuración de vida somos agentes de paz somos agentes de progreso somos agentes de vida eterna somos agentes de salud somos representantes de los beneficios del reino y si no nos tenemos ¿qué clase de agencia estamos haciendo? ¿qué clase de representación? e insisto el testimonio que estamos dando a los demás es fundamental porque decimos ¿quién es nuestro Dios? imagínate que nos lleguen a decir a ver tú nunca me representaste hablaste mucho de mí pero jamás me representaste hiciste mal y luego lo peor de todo es que el eterno no nos va a juzgar nos va a juzgar Yeshua quien hoy es nuestro abogado el día de nuestro juicio él nos va a juzgar y nos va a juzgar por toda palabra ociosa que dijimos y por nuestros actos seremos juzgados familia ¿qué actos estamos produciendo? ¿qué frutos estamos produciendo? ¿qué palabra ociosa traemos ahí en la lengua chapaleando? cuidado porque no podemos jugar con estas cosas entonces que en el libro de nuestra vida esté escrito familia que hicimos una buena representación de él no sea que nos diga oye pues no me representaste te representaste a ti mismo con tu egoísmo con tu soberbia con tu terquedad te representaste a ti mismo a mí no enseñaste de mí pero no diste el testimonio de mí fuera esto es muy delicado es muy delicado él mismo lo dijo tres veces y van a ser echados fuera donde está el lloro y el crujir de dientes ¿cómo puedo yo decir Yeshua es mi salvador y me ando portando mal ¿sabes que es lo que estoy haciendo? negándolo estoy negándolo a él ¿por qué? porque no lo represento a él me represento a mí a mis intereses a mi carne a mi tueta no entonces lo estoy negando a él aunque diga tú eres mi salvador no lo estoy negando con hechos ¿y qué dijo él acerca de esto? el que me niegue a mí delante de los hombres lo negaré a él delante de mi padre lo dijo a él lo dijo a él eres cristiano no 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 oye ¿tú qué piensas del equidad de género? no no todo bien todo bien todo bien ¿qué piensas de la igualdad entre hombre y mujer? no no todo bien todo bien ¿qué piensas de la herida de aborto? no todo bien todo bien todo bien ¿qué testimonio? ¿qué comportamiento? ¿qué representa? señor eso está mal eso ofende al Dios de nuestros padres y empieza el choque Yeshua nos dice hoy con todo su derecho porque él es una representación selecta y perfecta del hoy dice venid a mí o sabré descansar pero lleven mi yugo lleven mi yugo el cual es fácil y mi carga que es ligera venid a mí permaneced en mí obedezcan mis mandamientos les doy poder para hoyar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del mal y ningún mal os dañará tengo que irme y he de robar al padre para que les envíe el ruag él repartirá dones a cada uno conforme él quiera y entonces sí ir y anunciar las buenas nuevas y si no les creen estas señales seguirán a los que creen en mi nombre el respaldo el respaldo el respaldo por eso no tenemos que andar diciendo ya que conocemos nosotros estas cosas no podemos andar diciendo es que Jesús no señor se llama Yeshua el respaldo el nombre es importante el nombre es importante si no fuera importante nos dijera en Juan 17 tu nombre he dado a conocer y lo daré a conocer aún oigan tenemos que restaurar los nombres no puedo Jesús Jehová no no señor ya no en mi nombre echarán demonios fuera ungirán a los enfermos orarán por ellos impondrán manos y sanarán y hablarán nuevas lenguas o sea que todo representante del eterno tiene que tener una vida piadosa de obediencia para adquirir poder autoridad y usar el nombre de Yeshua para trabajar para él y hacer grandes señales que hablen de la grandeza de nuestro Salvador denle un aplauso pues Yeshua es grande él es grande pero la iglesia en general está representando a un Jesús griego chiquito que no se le ha permitido manifestarse cuando Yeshua es mira escucha esto todo el poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra y las llaves del Hades me han sido dadas porque ya estamos hablando de un poder ilimitado que le han dado a él que le han cedido a Yeshua y ese poder nosotros tenemos que manifestarlo donde está ese poder en tu vida hay poder en su nombre hay poder en él grandes cosas pueden ocurrir grandes milagros pueden ocurrir pero tenemos que empezar a hacer una correcta representación y alinearnos al estilo de vida que nos pide nuestro Dios Juan 13 20 mira bombazo 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 de cierto de cierto lo dice dos veces esto quiere decir que es muy importante de cierto de cierto os digo o sea esto que sigue ponle atención el que recibe al que yo envío a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió entonces no podemos hablar decir el eterno el eterno me ha enviado el eterno me ha enviado y bien pecador es que yo presento servicio al eterno y estudio Torah y bien pecador haciendo tranza pasándose los saltos pasándose los semáforos robando aquí robando allá martirizando gente oprimiendo gente no podemos no podemos por eso les digo que una persona que se dice creyente y vive mal pues yo no puedo creer en esa persona no puedo creer no tiene autoridad para hablar acerca del Dios de la Biblia por eso el eterno a muchos líderes los ha bajado del púlpito a punta de garrotazos o se los llevan antes de sus días porque no se puede jugar con estas cosas es cuestión de tiempo familia debemos de cuidar mucho la representatividad porque quien te escuche va a escuchar al Maestro y a la vez al Eterno y tenemos que permitir que esa secuencia de santidad de poder y bendición fluya a través de ti por eso fue muy delicado cuando Faraón dijo ah y quien es el que te envió no lo conozco lo desconoció lo negó y como le fue como le fue no más por haber dicho no lo conozco quien es el para venir a mi a decirme que tengo que dejar de mentir que tengo que dejar de ser idólatra que tengo que dejar de ser inmoral que tengo que dejar de robar que tengo que dejar de codiciar que tengo que dejar de difamar que tengo que dejar de puntos suspensivos y ponle lo que quieras quien eres tu para venirme a decir que no debo de hacer esto quien eres tu para venirme a decir lo que debo de hacer eso son palabras mayores familia mira quiero que tengas conciencia a partir de hoy acerca de como diriges tu vida porque debes de tomar en cuenta que si te dices creyente que si te dices salvo que si dices que el Dios de Israel es tu Dios y que Yeshua es el Cordero de Elohim y que por él eres salvo debes de empezar ya a meterte al desierto si no te has metido a descascararte porque si no lo haces y sigues representándote a ti mismo dentro del reino de Elohim y nomas se permite un reino dos te van a tumbar de tu propio altar de tu propia soberbia y si decides hacerlo Baruch Hashem la gloria de Dios se manifestará en tu vida podrá ser usado por el eterno gracias al testimonio que generas y el que te escuche a ti hablando de la grandeza de Dios en tu vida va a glorificar a Dios por los testimonios tuyos y ese es el trabajo escúchame bien es el trabajo de la boca de todos nosotros y de nuestros actos Moshe no entró a Canaán porque no permitió que el eterno se glorificara al salir agua de la peña porque el eterno quería glorificarse en ese gran milagro que haría y Moshe por terco y enojó no se le permitió al eterno y el eterno dijo no vas a entrar familia es lo mismo acá si tú te alineas desarrollas testimonio y te mantienes en ese desarrollo testimonial quien te vea quien te conozca quien viva contigo vivirá de la gloria de Dios al verte a ti al juntarse contigo al amistarse contigo al involucrarse contigo será con Dios pero también si se llegan a meter para mal si se llegan a meter para mal no es contra ti es contra Yeshua es contra el eterno y el que se mete contra el eterno el que se mete contra Yeshua el que se mete contra el ungido contra el ungido de Elohim y se atreva a decir quien es ese el cual tu predicas quien es ese el cual te ha mandado tu no eres nadie para andarme diciendo lo que tengo que hacer ja 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 aquella persona que se atreva a desafiarte a hacerte mal a intentar hacerte mal el eterno se levantará a favor tuyo y el va a decir estas palabras ahora verás lo que le voy a hacer a Faraón dale un aplauso gracias 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 Gracias.